La exportación de servicios médicos por el gobierno cubano provoca elogios de sus admiradores por todo el mundo y reconocimientos de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Al mismo tiempo que esto ocurre, el Sistema Nacional de Salud Pública para los Cubanos de a pie se hace cada día más disfuncional, como prueban numerosos casos similares a los de la pareja gay formada por Elier y Manuel, ambos pacientes del SIDA. Yo estoy enfermo desde el 2000. Llevo 13 años enfermo y llevo 3 años sin hacerme ningún tipo de enfermo análisis. Dicen ellos que se acompió el equipo del IPK y que no hay dinero para arreglarlo ni nada de eso. La más están haciendo para mujeres embarazadas que son enfermas. Ahora están con neumonía, infección en los riñones, unirando sangre. Pero aquí tú vas a ver a la doctora y es por gusto porque nunca está. En el tiempo que yo vivo viviendo junto a él, ayer fue que vino una doctora, ella es venezolana, a preocuparse por la salud que ya está crítica. Pero en todo ese tiempo jamás ha venido una doctora a preocuparse por cómo está la salud de vos. El otro día fuimos a ver a la doctora, no estaba ahí. Y la otra dijo, no, no, para eso puedes pedirle por qué es médico. Entonces, ¿para qué nos ponen una doctora a nosotros? Y si vas aquí, no te atienden bien. No, tienes que traer jeringuillas, tienes que traerla otra, con mala forma también. No hay un termómetro en ese hospital, que no aparece una jeringuilla. A veces uno tiene que llevar la jeringuilla que uno resuelve por amistad para poderse inyectar en esos hospitales. Lo mismo para enfermos, para personas sanas, los maltratos en los hospitales, en los policlínicos, en todos los lugares. Quizás sea por homofobia o por inhumanidad, porque es un maltrato para todas las personas. La nación cubana vive engañado sobre los enfermos con VIH, que se le informa por televisor, por radio, por otras cadenas de comunicación. Se le informa que a los pacientes si en este país se le atiende, como a nadie, que se le da una dieta reforzable, que para mi entender es una dieta simple, que no te dura una semana. Yo tengo una chequera de 185 pesos, que eso es por gusto, porque eso no me engaña ni para nada. A veces hemos tenido que vender la dieta a nosotros, para comprar vianda, esto, lo otro, para poder buscar si te hace un peso o dos pesos en las cosas. Hoy por hoy, si se viene a ver el caso, la mayoría de los enfermos de SIDA mueren por las condiciones de vida, no porque no se cuidan, no porque no se toman sus medicamentos, no, al contrario, es por la forma de vida en sus casas, en sus viviendas. La vivienda que está deteriorada, cuando hay un salidero de SIDA, esa serie de cosas.